Ahora sí, ahora sí el río está buscando el color del sol Que forjará con su calor, no una simple forma más Símbolo, fantasía, mensaje del jaguar Dios ameritio de la tierra fresca Que brilla en mis duras manos Al calor ardiente del soplo humano Cuerpos plateados que vienen ya Extrañas palabras para escuchar Veranos nos llaman con mano en cruz Mi piel oscura y su traje talar Cuerpos plateados que vienen ya Extrañas palabras para escuchar Veranos nos llaman con mano en cruz Mi piel oscura y su traje talar Llegaste tu gran pregonero Y el hambre insaciable de mis fantasías Espíritus viajan sin retorno En manos y sotanas por el mar